Muy buenas a todos, soy el Gamer Ocho Entero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía de Tomb Raider de Playstation. Bien, llegamos al nivel 6, llamado el Coliseo. Dejamos atrás el nivel 5, la Valdía de San Francis, y nos metemos a un nivel que no tiene nada que ver con el anterior. Es un nivel mucho más sencillo, mucho más liviano, no hay saltos tan bestias, no hay que tener tanto cuidado, y aparte es mucho más corto. Así que es un Buin Buin en toda regla. La columna esta. La dejamos atrás por el lado. Y voy por aquí porque aquí al final hay un botiquín grande. Que... Vale la pena cogerlo. Y ahora vuelvo atrás. Para subir sobre la piedra aquella que hay. Hay más para allí. Vale. Nos ponemos al borde. Y saltito para arriba. Venga pues. Estamos al piso de arriba del todo. Y... Saltito. Vale. Otro salto. Por aquí. Y ahora, cuidado porque hemos de... Ir hacia esa repisada ahí. Así que... Salto para atrás. Y otro salto. Y aquí tenemos el primer secreto del nivel. Cartuchos de escopeta. Maravilloso. Venga. Nos ponemos... Al borde. Saltamos hacia aquí. Y ahora lo mismo. Para llegar a esa repisada allí de donde hemos venido antes. Así que salto para atrás. Y ya está. Nos metemos por aquí. Y sigamos. Aquí abajo hay cocodrilos. Pero para ello. Nos subimos por aquí. Abajo hay un botiquín pequeño. Pero... Como se suele decir. El esfuerzo no vale la pena. Porque... Hay que bajar abajo. Coger el botiquín. Bueno. Perder tiempo matando a los cocodrilos. Luego subir por la repisa. Volver a hacer esto de aquí. No vale la pena. La verdad. Tenemos botiquines de sobra. Así que por un botiquín. Tampoco... Vamos a perder la cabeza. Bajo para abajo. Y sigo por aquí. Me refiero. Si tuviera que coger el botiquín. Me tendría que desviar. Bastante de lo que es el camino. Y no. Así que yo. En este sentido voy. Voy más a piñón. Bajamos por aquí. La palanca aquella. No hace falta abrirla. Porque si no. Volveríamos a donde estábamos. Y llegamos a lo que es la zona del coliseo. Propiamente dicha. Bajamos al foso. Y... Nos reciben unos cuantos leones. Que podemos pasar de ellos absolutamente. Y nos metemos por esta entrada de aquí. Cogemos la escopeta. Porque aquí se que... Me falta tiempo para... Esquivar los leones. Ya está. Ya está. No hay más peligro. Bajamos la palanca. Aquí creo que había algo. No. No hay nada. Pues nada. Y... Vamos a la palanca del otro lado. Se abre la verga del fondo. Lo que nos permitirá volver a la fosa. Ahí hay un cristal de guardado. Por si queréis guardar. Y volvemos a donde están todos los leones. Que podemos esquivar tranquilamente sin problema. Y nos metemos por aquí. Llegamos a esta habitación. Y aquí lo que hay que hacer es esta baldosa gris. Ponerte encima. Vemos que las verjas se abren. Hay que ir deprisa, deprisa, deprisa. Si no, se cierran. Venga. Bajamos esta palanca. Y hemos de ir igualmente. Rápido, rápido. Todo rápido que podamos. A meternos por aquí. Y... A entrar por esta puerta. Porque si no, se nos cierra. Bajamos la palanca. Cogemos el botiquín pequeño. Y ahora nos metemos por esta puerta de aquí abajo. Para poder... Subir arriba a la zona del foso. Pero por la otra parte. Con lo que está de guardado. Vamos subiendo. Uy. Quería hacer un salto lateral, pero... Nada. De aquí. Ahora de aquí. Más para arriba. Aquí. Ahí. Ah, no. Espérate. Espérate. Que hay otro piso por aquí. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Aquí hay una repisa. En la que hay munición de escopeta. Esto no es un secreto, eh. Pero... Está bien escondido. Venga, vamos. Llegamos al borde. Este de aquí. Oímos un gorila, un chimpancín. De hecho, aquí abajo hay de todo. La verdad. Pero bueno. Como no... Como no nos molesta, como aquel que dice. Pues... Que se queden abajo. Porque yo... Me mantengo aquí. Saco la escopeta. Porque aquí hay... Un par de gorilas. Me he cargado a uno. Y me he cargado al otro. Aquí hay un bloque. Que hemos de desplazar. Dos veces. Bien. Esto nos da... Nos deja a la vista. Un... Botiquín pequeño. Y una palanca. Estoy algo tocado la garganta. Así que... Ya me perdonaréis. Pero bueno. Vemos que se abre una puerta. Y esta puerta... Recordad esta cerradura de aquí. Porque es... El objetivo final del nivel. Esta puerta... Se abre... Aquí al fondo. ¡Uy! Uy, 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 uy. Ese gorila no lo tenía... No lo tenía contemplado. Madre mía, que escabechina. Voy a tomar un botiquín grande. Ese gorila. Que susto me ha pegado. La virgen. Vamos corriendo. A este bloque de aquí. ¡Uf! De verdad. Y nada. Aquí voy a terminar la primera parte de este nivel. Y la segunda parte entraremos por la puerta. ¡Uepa! Murciélagos. Y... Continuaremos con el nivel. Porque estamos ahora más o menos por la mitad. Y... Bueno... Encaramos la segunda parte del nivel 6. Del coliseo. Y si en el primer... En la primera parte del nivel. Pues... Fue la primera toma de contacto. Bajemos al fosos. Que vemos los leones. Bla, 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 bla. Bueno, que casi al final. Casi me come en vivo porque... Menudo... Menudo banquete se pegaron a mi costa. Por un maldito gorila que no me di cuenta que había por ahí. Que de hecho ahí estaba correteando. Pero nada. Al final puede salvar los muebles. Oye. Aquí hay un león. Que no nos molesta. Lo podemos esquivar tranquilamente. Y de hecho... Y de hecho... Aquí hay un par de murciélagos más. Y... Vamos a lo que es... El tercer secreto del nivel. A ver... Ahora... Habéis oído una puerta, ¿verdad? Pues... Hay que hacer esta secuencia. Tal cual. Porque si no... La puerta esa se cierra. Que va muy rápido. Y aquí está el tercer secreto. Un botiquín grande. Las Magnum. Y otro botiquín grande por ahí. Mira. Este botiquín grande. Para compensar... El del primer vídeo. De hecho... Las Magnum. Es... Muy bien. Muy pero que muy bien. Son unas... Pistolas. Mucho más rápidas que las normales. Que lleva Lara. Y bastante potentes. Pero... Solamente hay que usarlas. Para momentos excepcionales. De momento me las reservo. Está Pierre por aquí. Que... Bueno. Mientras... Le demos esquinazo. Pues... Casi que mejor. Porque es... Perder. Primero es perder el tiempo. Y perder munición. Así que... Lo esquivamos. Tal cual. Tal cual podemos. Y ya está. Se ha abierto una puerta. Donde estaba la palanca del fondo. De... Perdón. La palanca del palco. Donde había los gorilas. Al fondo había unas escaleras. Con una puerta. Pues... Eh... La palanca esta. Abría esa puerta. Es una puerta totalmente opcional. Porque dentro hay un botiquín grande. Pero bueno. Siempre es bien, eh. Los botiquines... Nunca sobran. Desplazamos el bloque. Y llegamos a una habitación que a priori parece que no haya nada. Pero es que está escondido. Está detrás del bloque. Ahí. Ahora sí. Entramos y hay la llave del final del nivel. A ver. Ahora. ¿Y qué hemos de hacer ahora? Pues ahora hemos de ir al palco. Otra vez. ¿Y qué hay que hacer para ir al palco? Pues... Bajar al foso. Pasar por aquella puerta de abajo a la derecha. Subir las piedras para arriba. ETC, ETC, ETC. Pero bueno. Es que el nivel de ahora ya... Podría decirse... Mira, ahí está Pierre corriendo. Le voy a dar esquinazo por aquí. Podría decirse que el nivel ya está. Finiquitado. Porque... Lo que hemos hecho ya está visto. Uy. Venga, va. Corre, corre, corre. Uy, 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 uy. Que me quieren comer. Mamá, socorro. Socorro. Corre. Pero ¿por qué me odian? Si yo no les he hecho nada. Bueno, ya está. Menos mal. Menos mal. Aquí ya no hay peligro. Qué locura, ¿eh? Es que es verme... Bueno, claro, es que es normal. A ver. Están aquí bajo tierra. Sin comida y tal. Cuando ven carne... Pues oye. Se tiran... A la yugular. O sea, es totalmente lógico. Venga. Que encaramos ya los últimos... Metros. Venga, salto para allá. No me jodas, ¿eh? Espérate. Que he visto a Corridor subir por ahí. Y no quiero sustos de última hora, ¿eh? Tú. Venga, hombre. No, porque... Me conozco esta situación. Que vas a hacer un salto. Se te ponen en medio. Y... Te joden vivo. Así que... Más vale prevenir que curar. Vamos a la puerta del fondo. Que es la que he abierto con la palanca aquella que os comentaba. Y aquí hay otro botiquín pequeño. Maravilloso. Ahora sí. Nos vamos hacia el final. Uy, no. Que aquí no era. Que aquí no era. Qué despistado. Aquí. A esta verja de aquí. Y... Ponemos... La llave oxidada. Se abre la verja. Y nos tiramos para abajo. Antes de continuar... Hemos de subir... Por aquí. Y bajar esta palanca. Porque si no... Salto así. Porque así ya estoy encarado. Y hay un cocodrilo por aquí. Y ya... La palanca que ya abrió a la verja. Que es esta de aquí. Como ya está abierta. Pues... Vamos hacia el final. El coliseo. 10 muertos. 13 objetos recogidos. 3 secretos de 3. Y un tiempo de 13 minutos. 16 segundos. Pues nada. Nivel 6 del Tomb Raider. Finiquitado. Espero que os haya gustado. Dadle a like y suscribíos para esta corriente de más vídeos. Y os espero en el siguiente nivel del Tomb Raider 1. Que va a ser el Palacio de Midas. Ahí es nada. Nada. Lo dejo aquí. Como siempre os digo. Un saludo.